De sobra sabemos que hacer ejercicio, mantenerse físicamente activos, alimentarse bien y no fumar ayudan a tener un buen envejecimiento, pero igualmente importante es participar en actividades gratificantes. A medida que las personas envejecen, a menudo se encuentran pasando más y más tiempo en casa solas. Ese aislamiento puede conducir a la depresión, que tiene efectos directos sobre la salud física. Así que si pasamos demasiado tiempo a solas, puede que haya llegado el momento de apuntarse a alguna tarea de voluntariado o participar en algunas actividades sociales. Pero antes de dar ideas, que es el motivo central de este vídeo, vamos a repasar los beneficios de un estilo de vida activo. Las investigaciones nos dicen que las personas mayores con un estilo de vida activo son menos propensas a desarrollar ciertas enfermedades. Participar en pasatiempos y actividades sociales puede reducir el riesgo de desarrollar algunos problemas de salud, incluida la demencia. Tienen una vida más larga y plena. Se ha visto en algún estudio que quienes participan en actividades sociales como jugar, pertenecer a algún club o viajar, o en actividades productivas y significativas como tener un trabajo remunerado o no, o la jardinería, viven más que quienes no participaron en nada de lo anterior. Son más felices y están menos deprimidos, como se vio en un estudio en el que voluntarios mayores dieron clases en escuelas primarias públicas. Mejoró la salud cognitiva y física de los voluntarios al tiempo que mejoró el rendimiento académico de los niños. También se cree que reduce el riesgo de desarrollar discapacidades, dependencia y demencia. Están mejor preparadas para hacer frente a la pérdida y es que el voluntariado ayuda a manejar el estrés y la depresión propios del duelo por un ser querido. Pueden mejorar las capacidades cognitivas. Se han visto mejoras en la memoria, la comprensión, la creatividad y la resolución de problemas tras participar en cursos de tan solo ocho sesiones. En fin, como vemos, hay cada vez más evidencia científica de algo que, por otra parte, es intuitivo y lógico, ¿verdad? Y ahora sí, vamos ya con las ideas para mantenernos activos de mayores. Podemos hacer aquí hasta cuatro grupos de actividades. El primero de ellos, ¿cómo no? Salir. Se puede ir a algún centro de mayores y participar en sus eventos y actividades como jugar a las cartas o a la petanca con amigos. O ir al teatro, al cine, a eventos deportivos, a museos, exposiciones temporales. También viajar con amigos o familia, visitarlos, visitar nuevos restaurantes, unirse a algún grupo para compartir una afición como tejer, caminar, pescar, observar aves o tallar madera. ¿Qué tal recuperar viejos contactos a través de asociaciones de exalumnos? Otro grupo de actividades son las relacionadas con aprender algo nuevo. Se puede asistir a clases de cocina, arte, baile, idiomas o informática. Cada vez son más frecuentes los programas orientados a gente mayor. Y si no, se puede optar por formar o unirse a un club de lectura o de cine, probar el yoga, el tai chi u otra actividad física en grupo. O qué tal probar o retomar un instrumento musical. El siguiente grupo es el que tiene que ver con ser más activo en la comunidad. Se puede uno involucrar en donaciones de ropa o comida a personas necesitadas, o cuidar de perros y gatos en refugios de animales, hacer recados para personas con discapacidad, o unirse a algún comité para mejorar la vida de la comunidad, implicarse más en las actividades con la fe particular, hacerse voluntario en una escuela, biblioteca, museo u hospital, ayudar con la jardinería de zonas comunes o para adornar las calles para alguna celebración local, apuntarse a una coral, tocar en una banda municipal, participar en obras teatrales, conseguir un trabajo a tiempo parcial o hasta recuperar alguna antigua afición, e incluso enseñarla a nuevas generaciones. El último grupo es el referido a ser físicamente activos. Esto incluye desde el ejercicio físico que implica cuidar un jardín hasta jugar con los nietos, enseñándoles algún juego o baile antiguos. Pero por supuesto también incluye el asistir o recibir clases de gimnasia, ir a bailar, unirse a algún club de senderismo, natación o petanca, o por qué no, montar en bicicleta con algún amigo o vecino. Dicho todo esto, y antes de despedirnos, quería subrayar que cada persona tiene sus límites, tanto por su condición física y de salud, como por el tiempo disponible. Como siempre defendemos, lo mejor es dar pasos prudentes, añadiendo una o dos actividades para ver cómo se siente uno. Siempre se está a tiempo de añadir algo más. Si vemos que nos lo pide el cuerpo y no estamos sacrificando alguna otra cosa importante, podemos seguir adelante. Hay que recordar que, por encima de todo, participar en actividades debe ser divertido y no una carga estresante. ¿Me explico? Espero que sí. Y hasta aquí por hoy. Espero haber dado alguna idea útil e interesante o al menos haber inspirado alguna. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.